Y al fin el día llegó, ya están en la clínica INCOR en una habitación, en instantes van a ingresar a quirófano. Franklin Cisterna se encuentra en el lugar. Franklin, buen día. Bien, vamos a acomodar el problema de audio que tenemos en este momento, vamos a regresar en instantes. Mientras tanto, vamos a seguir recordando cómo fue la campaña por Natalia. El momento en que sus padres llegaron hasta P.A.T. y pidieron ayuda. Franklin, ahora sí, ¿está listo? Claro que sí, Carolina, estamos muy contentos con esta buena noticia que se ha venido registrando desde el día de ayer con la llegada de los médicos acá a nuestra ciudad para operar a la pequeña Natalia. Estamos en este momento en la clínica INCOR con la mamá de la pequeña Natalia, doña Mary, que ya está también muy contenta con esta buena noticia que se ha dado ya para la operación de su niña. Me imagino muchas ansiedades, ¿no? Sí, buenos días. Quiero agradecer al señor por permitirnos llegar hasta donde hemos llegado con Natalia. Y quiero agradecer a mi gente linda de Santa Cruz, de toda Bolivia. La verdad que hasta fuera de Bolivia hemos tenido ayuda y gracias a eso hemos logrado juntar el monto necesario para la cirugía de Natalia. Hemos visto las imágenes, es un poquito bastante conmovedora ver cómo se ha desarrollado la aceptación de la enfermedad de la niña, desde la aceptación también de semejante cirugía que le van a hacer y la magnitud de la gravedad de la enfermedad de Natalia. Ahora que le hemos aceptado, nos hemos encomendado al señor y solamente resta esperar, faltan pocas horas. Ahí ya la van a llevar a quirófano a las siete y media. Ha sido la noche más larga, creo. Ahora solamente nos queda encomendarnos al señor. Y estamos positivos, estamos muy entusiastas, mi esposo está muy contento, porque había la disputa de que yo quería ser la donante y él también. Y él se salió con la suya, que él va a ser el donante, ¿no? Y está muy contento por eso. Así que estamos esperando que pasen las horas y todo salga bien. Carolina, recordemos que el papá de Natalia está internado desde las ocho de la noche del día de ayer, junto con la pequeña Natalia, el equipo de médicos que ha llegado desde los Estados Unidos, va a operar a esta pequeña junto a otros veinte médicos acá en la ciudad de Santa Cruz. Carolina, si usted tiene alguna consulta. Franklin, primero quiero saludar a la señora Mari. Señora Mari, me alegra mucho verla con fe, con mucha esperanza. Sé que son lágrimas de ansiedad porque pasa esta jornada, porque todo salga bien. Y también la veo con el rosario que les regalamos en su cuello. Sí, muchas gracias. Es el primer rosario que tenemos propio, no prestado. Igual la primera Biblia que tenemos propia, las otras han sido siempre prestadas. Y le hemos estado dando buen uso en la noche. Nos estamos encomendando al Señor hace mucho tiempo. Y yo sé que el milagro no solamente se va a dar en Natalia, ya se está viendo el milagro que nos está dando el Señor al acercarnos y abrir los corazones a muchas personas. Darnos la oportunidad de cambiar. Y quiero agradecer a todas las personas y quiero que sepan que estas lágrimas son alegría, porque yo ya estaba esperando este momento. Gracias a Dios que mi hija ha llegado al día de la cirugía estable, está bien, como bien. Entonces, eso es una bendición. Gracias a todos, gracias al Señor también. Recuerda cuando nosotros en nuestro estudio le decíamos, la gente va a hacer su parte. Es solamente plata lo que se necesita. Vamos a recordar, señora Mary, cómo Santa Cruz abrió su corazón, aportó y peso a peso se reunieron los 30 mil dólares. Acompáñenme, por favor, para ver estas imágenes. Se han conseguido 7 mil dólares. Se requieren 23 mil más. Vaya y deposito. Lo que sea, lo que tenga, lo que Dios le ponga en su corazón que debe dar. Señoras, muchísimas gracias. Porque el puerto sea por Natalia. No te puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Sumados a la campaña de Natalia, estamos en la plaza y vamos a empezar a recolectar dinero. Así es, peso a peso vamos a recolectar el dinero que falta para llevar adelante la operación de Natalia. Estamos recibiendo llamadas para donaciones desde distintas partes de Bolivia, desde Uyuni, desde Roborel, desde Yacuiba, otra vez desde España y también desde Italia. Seamos conscientes de que haya alguien que necesita, quizás el día de mañana le toca a usted y nosotros vamos a estar también aquí para ayudarnos. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Se juntó peso a peso. Sí. Hubieron donaciones fechicas, donaciones grandes, pero se llegó a los 30 mil dólares. Sí. Y hoy se pudo hacer efectivo. ¿Qué le dice a Santa Cruz que tiene ese corazón tan solidario, señora May? Que yo ya me esperaba estas respuestas porque yo sé que la gente en Santa Cruz es muy abierta, es muy amable, quiere mucho a su gente. Yo soy de Roborel y he tenido mucha, mucha aceptación acá con mi hijita, con este problema. Fue muy duro, un camino muy difícil y les agradezco por ayudarme a vivirlo, a caminar paso a paso, estos tragos tan amargos. Desde aceptar el riesgo que está corriendo Natalia, a juntar peso a peso, que yo sé que a nadie le sobra el dinero. Todos tienen un fin, a todo mundo le cuesta. Y han hecho sacrificio, ¿no? Por salvar a mi hijita. Han sacrificado ese peso que era para comprar un pan, algo, no sé, desayuno, juguetes. Y le han dado a mi hijita, por eso le estoy muy agradecida. Les siento una gran bendición porque Dios nos bendice con mi hija y con toda la gente. Entonces, quiero darle las gracias y sé que todo va a salir bien y les quiero decir a la gente de Santa Cruz que los amo mucho a todos. A todos los quiero mucho. Son mi familia. Yo pensé que mi familia era mis papás, mis hermanas, ahora sé que mi familia es todo Bolivia. Y gracias por todo, gracias por el apoyo. Gracias. Gracias a usted, señora Mari. Sabemos que todo va a salir bien, así que fuerzas durante esta jornada. Ha soportado ya varios meses de sufrimiento, primero por el dinero, después por la preocupación, por el peso de Natalia, por el estado anímico de su esposo. Pero al fin, todo está bien. Ha llegado el gran día, así que fuerzas, señora Mari. Todo va a salir bien. Gracias. Vamos a estar pendientes. En instantes retornamos a la clínica INCOR. Gracias.